Shalom preciosas, la parashah de esta semana se llama texabek que quiere decir ordenar y quiero iniciar este tema con una pregunta porque en todas las parashah porque en todas las parashah durante todo el año el nombre de moshe rabino aparece y en esta parashah de texabek que es la única parashah en la cual no aparece su nombre respuestas nuestros sabios cuentan mis amigas que que porque que vene israel pescó con el pecado del becerro de oro falló y y es por eso que no aparece el nombre de moshe en esta parashah y bueno miren mis amigas cuando cuando moshe cuando el pueblo israel salió de egipto hubo un grupo un grupo de egipcios que mixteados con más grupos de demás pueblos escucharon todas las maravillas y todos los milagros que Hashem Boreolam había hecho por su pueblo israel entonces ellos tenían tanto temor y miedo a morir allí con las tantas plagas tantas mortandades que pasaron y dijeron pues si hemos de morir aquí mejor salgamos con este con estos judíos con este pueblo hagamos dicen hagamos conversión a judaísmo y salimos con ellos y así lo hicieron hicieron conversión pero con una conversión pues no genuina no sincera salieron y qué pasa que a poco tiempo de andar de caminar por el desierto a la primera prueba que se les presenta vuelven a la idolatría y qué pasa que contaminan a algunos del pueblo y estos caen en la trampa de ellos pues qué quiere decir que este pecado del becerro de oro no fue el pueblo israel que los inició lo inició este pues este grupo de egipcios mezclados con otros pueblos que estaban allí mismo en el en egipto y este grupo eran llamados los ereps rab así se le llamaba los eres rab fueron los que iban siempre los que iban desanimando al pueblo al pueblo israel por todo el camino pero bueno lamentablemente el pueblo de israel por haberlos escuchado y todo pues que pecaron y por haber este por haberse asimilado y es que de todas maneras mis amigas siempre les dijo al pueblo por favor pueblito ustedes son mis pueblo elegido ustedes son mi pueblo israel que 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 amo no se asimilen a las naciones porque las naciones no quisieron mi torá no quisieron mi ley y este y a ellos les gusta la idolatría por favor este no no se asimilen a ellos no hagan los que lo que ellos hacen siempre les encarguen pero miren ahora que sale este este grupo de egipcios los seres rab es algunos de los del pueblo se contaminaron con ellos y empezaron a hacer adoración a ese a ese becerro de oro y cayeron en el pecado bueno y qué pasa que cuando moshe rabe y no se da cuenta de este pecado tan grande que habían hecho dice wow pues ahora que voy a hacer cómo puede ser posible yo necesito que hablar con hashem yo necesito que este orar y rezar interceder por este pueblo dice moshe seguramente que a hashem boreolam no le va a gustar nada esto porque eso es algo bien abominable ante sus ojos dice pues cómo puede ser que el pueblo de israel haya hecho esto después de haber hecho a hashem tantos milagros tantos prodigios los sacó de la esclavitud y y tantas cosas maravillosas que había hecho a hashem a su pueblo seguramente que hashem va a estar muy enojado y si así es así fue moshe va se presenta ante hashem y le dice hashem por favor perdónalos perdona a este pueblo por este pecado que hicieron y que les dice hashem no le dicen no no yo no puedo perdonar este grupo que 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 cayeron en hicieron este pecado le dijo porque mira moshe le dijo yo prometí en la torah que de abraham isaac y yacob voy a iniciar mi pueblo de israel voy a iniciar mi pueblo elegido y cómo va a ser posible que este grupo haya caído en la idolatría y haya pecado con este becerro de o con este pecado no dice no lo voy a destruir basta ya los voy a destruir le dice hashem a moshe y moshe le dice no no dice matame a mí le dice pero a ellos no les hagas nada le dice moshe hashem le dijo es más le dice bórrame de tu libro que escribiste le dijo si tú no los perdonas a ellos bórrame de tu libro que escribiste hashem le dice dice hashem mira moshe no te preocupes no te estoy diciendo que voy a destruir para siempre al pueblo de israel no te estoy diciendo te estoy diciendo que voy a destruir solamente a este grupo que pecó pero yo voy a continuar mi pueblo de israel voy a continuar mi pueblo elegido contigo le dijo con tu descendencia y le dice moshe no 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 quiero eso no tan solo que no quiero que sigas el pueblo de israel o tu pueblo elegido conmigo y con mi descendencia sino que bórrame de tu libro que escribiste también le dice si no lo perdonas a este grupo si no los perdonas le dice entonces hashem eso era lo que era el propósito de hashem eso era lo que él quería escuchar de moshe quería escuchar que hashem defendiera a su pueblo quería escuchar hashem que 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 moshe era un gran líder que tenía un grande amor por su pueblo por sus por su pueblo elegido y y ese fue el propósito de hashem por eso fue que hashem les dijo que iba a destruir a ese grupo y así tenía y así era como si iba a ver como o sea despertó en moshe ese amor tan grande por su pueblo de israel barro hashem que maravilloso y bueno entonces después de eso hashem escucha su petición de 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 moshe y no destruye a ese grupo de israelitas no lo destruye pero este de allí de allí que 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 no destruye a su pueblo a los israelitas le dice le dice a hashem no de allí lo que pasa es que mis amigas quiero decirles que que tan importante es la palabra que sale de nuestra boca porque la palabra que sale de nuestra boca tiene un poder tan grande como no tienen una idea la palabra que sale de nuestra boca sobrepasa todo y llega hasta los cielos llega hasta los chamay y y por eso es tan importante lo que nosotros decimos porque así como moshe que dijo que lo borrara le dijo a hashem que lo borre del libro que escribió y así fue tan solo porque porque también pronunció sus palabras que lo borre del libro y eso fue lo que pasó la palabra que nos que sale de nuestra boca tiene tanto poder mis amigas que puede destruir como puede construir puede bendecir como puede maldecir así es de que hay que tener mucho cuidado con todo esto también porque hay veces que si sin darnos cuenta o hay personas que sin darse cuenta tal vez a lo mejor se maldicen solas y no se dan cuenta que se están maldiciendo cuando se dicen hoy que tonta que que tonta es que tonta soy o que esto y empiezan a decirse cosas ellas solas y eso es 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 el poder de la palabra que dice se están maldiciendo y es como una es la shonjara cuando una persona habla mal de sí mismo también es considerada la shonjara lo que sale de tu boca eso es lo que va a pasar y trae tanto poder la palabra que digas así es de que hay que tener cuidado de no acusarte de no decirte ni una mala palabra nada ni siquiera para ti mismo ni porque es maldición para ti para tu vida porque eso lo que tú confiesas lo que tú querrías para tu vida mejor hay que hablar cosas buenas y positivas de todos de todo mundo de nuestro prójimo y de nosotros mismos para que tengamos que siempre bendiciones bueno y por otro lado también quiero decirles mis amigas que como así como fue borrado el nombre de moshe en esta parasha por tan solo haber sacado de su boca que lo borre de su libro que escribió y fue borrado su nombre pues así también esto es porque miren moshe rabino dice nuestros sabios que él nació un siete de adar si en el calendario hebreo nació un siete de adar y murió también en un siete de adar entonces aunque no murió aunque murió solamente su cuerpo y su nechama sigue este viva porque porque vive en nuestros corazones pero murió un siete de adar desapareció un siete de adar y también desapareció su nombre de esta parasha y esta parasha siempre cae en un siete de adar puede ser un poquito menos un poquito después pero no mucho la diferencia pero entonces así como desapareció su cuerpo cuando él murió en un siete de adar entonces así también que es borrado su nombre en este en cada siete de adar pues es borrado su nombre de esta parasha y así quedó borrado su nombre de esta parasha por todo el tiempo así como él murió su cuerpo aunque no murió del todo porque su nechama su alma sigue viva en nuestros corazones en todos los corazones de todo el pueblo israel porque él fue un gran ejemplo un gran líder un gran ejemplo que nos ha dejado entonces no no olvidemos eso que tenemos que llevar su ejemplo de mosher aveino y así para todos los líderes que haya todas aquellas personas que sean líderes no importa sean mujer o sean hombre si tienes un estudiante dos estudiantes un grupito lo que sea pasas a ser un líder y entonces cuando eres un líder tienes que tener el mismo amor hay que seguir el mismo ejemplo de mosher aveino con ese amor grande con esa pasión con esa humildad con esa compasión por todos los estudiantes por todas tus ovejitas como hizo mosher un gran ejemplo un gran líder tenemos que llevarnos estos mis amigas que si tú eres una líder enseñas a un grupito de mujeres por allí eres una líder entonces hay que tomar este ejemplo de mosher aveino de ser humildes con mucho amor para todos los estudiantes y bueno ya está aquí entonces voy a terminar terminar con esta enseñanza les mando un saludo y me despido ustedes besan Hashem que nos vemos en la próxima en el próximo vídeo si Hashem por ello nos permite y les mando un beso las amo mucho